Gracias, señora. Hay como un rasgo distintivo parecido, me hace acordar a muchos que hemos conocido, ¿no? Bueno, todo muy lindo, pero ya a las 10 y 18 nuestro WhatsApp, Marielita. 11-23-22-9189. Está Javier Martínez Álvarez en línea. Javier Martínez Álvarez es director general de Tenaris en la Argentina. Con él quería conversar porque veo en los diarios que finalmente Tenaris Siderca ha entrado en una etapa de expansión después de haber tenido una etapa de contracción y aguantar los trapos, como se dice habitualmente, en los últimos años ahí en Campana, donde efectivamente hay empresas que tienen problemas severos y hay una mirada puesta específicamente sobre la cuestión del empleo por parte del gobierno y los actores sociales. Martínez Álvarez, ¿cómo le va? Paulino Rodríguez los saluda. ¿Cómo está? Buen día. ¿Qué tal, Paulino? Buenos días. Saludo a vos y a tu audiencia. Gracias por este ratito. Sé que es de poco salir al aire, así que me halaga con que nos atienda. ¿Ustedes tomaron 450 empleados en los últimos 30 días o 60 días? Sí, mira, Paulino, en el mes de marzo estábamos viendo un mercado, un par de noticias de motores, lo llamamos nosotros, que estaban movilizando la actividad de nuestra planta acá en Campana. Esto era el mercado energético norteamericano, nuestra planta de SIDARCA en Campana exporta el 70% de su producción, mercado norteamericano expandiéndose y el mercado de Argentina creciendo. Acá estamos hablando de vaca muerta. Este anuncio casi que veíamos prospectivo en marzo, hoy se ha materializado. tomamos hasta ayer 465 personas acá en Campana. Te doy unos datos demográficos interesantes. 70% de la gente que entró son personas de menos de 30 años. 20% de la gente que entra son jóvenes que tienen su primera experiencia laboral. O sea, primer trabajo en uno de cada cinco de los que han tomado. Exactamente, primer trabajo, jóvenes, muchos chicos de escuelas técnicas de acá de la zona, de Campana y Zárate. Ahora, ¿dejaron el esquema atrás de suspensiones rotativas, etcétera, que tenían entonces vigente, claramente? Sí, claramente. Porque mirá, nosotros tuvimos, como vos bien decías, 2015-2016, el impacto de la caída del mercado energético mundial, la caída del precio del petróleo, y un nivel de actividad en el mercado argentino más bajo. Esto queda atrás, lo pongo un poquito en perspectiva. Nosotros en el mes de julio vamos a producir 70.000 toneladas de caños, de tubos de acero sin costura. Esto, para verlo en la historia, tengo que irme al 2014, a septiembre del 2014, para ver un volumen de producción similar a esto. Año contra año, 2017, vamos a terminar con 700.000 toneladas, y seguimos produciendo este nivel, contra 400.000 del año pasado. Un crecimiento del 70%. O sea, estamos en los niveles de 2014. En el 2014 era el boom petrolero mundial, argentino también, y estamos llegando a esos niveles de producción en nuestra planta. Sin mal no tengo entendido, vi en el boletín oficial en el arranque de la semana que el Ministerio de Energía había oficializado la adjudicación de las compras para la ampliación del sistema de transporte y distribución de ganas naturales en los gasoductos cordillerano patagónico, el de la costa, el regional centro, y Tandil Mar del Plata, ¿correcto? Correcto, porque yo creo que esto es lo interesante, que vale la pena comentar, es el efecto que va teniendo el tema de la energía. Vos sabés, Pablo, nosotros venimos hablando de la energía como un motor de desarrollo de la Argentina espectacular y que tiene un efecto derrame. Acá te cuento un derrame en la ciudad de Campana, ¿no?, con su fabricación de tubos para abastecer el desarrollo que se está dando fundamentalmente en Neuquén y fundamentalmente en gas. Gas es otra muy buena noticia. Nosotros en el mes de julio estamos viendo un crecimiento. En agosto, septiembre, la expectativa es que se perforen en el país 90 pozos. Para ver este nivel de producción, esto implica, respecto a los últimos trimestres, de los últimos dos años, crecimiento del 50%. Para ver este nivel de producción de pozos hay que irse muchas décadas atrás en la Argentina. ¿Qué genera esto? Lo que vos decís, que cuando la Argentina tiene ese gas, primera buena noticia, dejamos de importar gas de afuera. Segunda buena noticia es que hay que hacer toda una obra de infraestructura alrededor. Para este año estamos viendo tres proyectos que están muy encaminados, que son el gasoducto de Córdoba, el que vos mencionás, que son los gasoductos del Ministerio de Energía. Acá hay un gasoducto en la costa, en la zona de Sunchales, y en la zona cordillenana. Esto es para llevar gas a la gente, gas a la industria. O sea, estamos cambiando los caños, o estamos haciendo una red troncal de gas diferente para poder conectar gente que hoy no se conecta, o estaciones de servicio a GNC que no pudieron tener conectividad porque no tenían fluido suficiente, las empresas para darle, o estos edificios que por caso en Mar del Plata, 25 torres construidas que no tienen gas, porque pasa el caño, pero si lo abastecen, desabastecen al resto. Esto es lo que se está intentando resolver. Absolutamente, está llevando gas donde antes no podía llevar. Y acá esto te va a traer un nuevo problema, pero que es un problema maravilloso, que es que vas a tener que ampliar la red de transporte de gas desde la zona neuquina hasta el centro del país. Para que llegue efectivamente desde ahí hasta acá. Exactamente. Ahora, entonces, digamos, dejan atrás el esquema de suspensiones rotativas, pasan a incorporar personal. Ahora, esto es un botón de muestra de un prote verde, llámelo como quiera, de una especie de lagunita en medio del desierto, etcétera. ¿O es la perspectiva, usted entiende, de un cambio en la matriz que de todas maneras está supeditado como todo en la Argentina al contexto electoral, lo que pasa el día después y efectivamente al contexto externo? Mirá, déjame primero hablarte de la zona nuestra y después hacemos alguna reflexión del país. En la zona nuestra, en Campana, información de la Agencia de Desarrollo de Campana, hablan de un crecimiento de empleo en los últimos tres meses de más de 3.800 personas. Ahí está lo de Siderca, está lo de Toyota, lo de Honda, lo de Acción. El polo aquí industrial de Campana, Zárate, se está convirtiendo en un polo de desarrollo muy interesante. Si vos ves la economía general del país, Paulino, yo te diría que la reflexión que yo hago es donde el gobierno ha intervenido con medidas corajudas, se ha visto un cambio positivo. Esto yo creo que nosotros lo estamos viendo en el agro, el agro con la eliminación de las retenciones tuvo un crecimiento fuerte, estamos vendiendo más tubos para la maquinaria agrícola en toda la zona del sur de Santa Fe, Córdoba, Norte de Buenos Aires. La obra pública, cuando el gobierno transparenta la obra pública, lanza todos los proyectos que están lanzando, estamos viendo un crecimiento en nuestras ventas al área de infraestructura y moviliza la economía. En la obra privada, yo creo que con los créditos hipotecales uno tiene una expectativa positiva y en energía, mirá, nosotros cuando te contaba antes, Siderca exporta el 70% de su producción, estamos en contacto con el mundo energético mundial. La visibilidad que hoy tiene Vaca Muerta es fenomenal en ese mundo. Y estamos viendo que se empiezan a movilizar inversiones atrás de esta visibilidad que van a acompañar la que anunció la propia Tecpetrol, sabés que Tecpetrol anunció una inversión de 2.300 millones de dólares en Vaca Muerta que ya se está ejecutando. Que es parte del grupo Techin, vale la pena decirlo. Es así. Javier, te mando un abrazo, gracias por este retiro, hasta la próxima, muy gentil, muy amable. Adiós, Pablo Iro. Javier Martínez Álvarez, director general de Tenaris en la Argentina. Digo esto a propósito del caso Carboclor, que es una situación latente y preocupante aún hoy. GGM en mi ciudad, Mar del Plata, en mi ciudad, Las Flores, Mar del Plata es por adopción. Ay, cómo les salió el cariño. Las Flores en GGM tenemos todavía los trabajadores, más de 300 sin cobrar salarios. Ayer hubo despidos en Cooper Juice, 4 en Las Flores.